Hoy por hoy estamos teniendo el problema de la deciduía de APSA respecto de las cloacas, que ya ante reiterados reclamos que tenemos no se han hecho presente, las veces que han venido no han hecho ningún trabajo. Y bueno, más que nada la preocupación que tenemos los vecinos es que cada vez que llueve tenemos las cloacas rebalsadas, tenemos en diferentes puntos del barrio zonas donde se concentra y se salta toda la cosa verde, la borra que se va generando. Y bueno, más que nada la preocupación porque obviamente somos familias, estamos con los chicos y bueno, continuamente con este problema que ya no es la primera vez que llamamos a APSA, ya tenemos reiterados reclamos, que nos toman el reclamo y ahí queda. O sea, más que nada es una pena porque pedimos cosas simples como aquello, la tapa de la cloaca que está toda la obra hecha pero no está la tapa. Entonces eso hace que se llene de mugre y el día de mañana vamos a tener un problema porque se va a volver a llenar ahí y solamente faltaba una tapa. O sea, lo que nosotros vemos más que nada es de silla de APSA que bueno, que ya está notificado. ¿Cuál es la respuesta que le dan o simplemente le toman el reclamo y listo? No, nos toman el reclamo en reiteradas veces, ahí se presenta y alguna que otra vez ha venido, APSA ha visto pero no se ha hecho ninguna obra. O sea, no ha traído una tapa simplemente, una tapa acá, otra tapa en la otra esquina y eso simplemente. ¿Esa es la solución al problema? Sí, respecto a lo que yo noto, por ejemplo en mi esquina, en la casa de mía, sí, nos falta la tapa, que más que nada es para que no se rebalse por un lado y por otro lado por los chicos porque estamos con los chicos jugando en la esquina y no sabe si se mete por ahí, va a terminar dentro de la cloaca un día. Y es un riesgo que está tomando la empresa, no sé, porque qué es lo que se está ahorrando la empresa con esto de no traer una tapa o no resolver atender esta necesidad. Y además tener el tema del agua en la calle, cuando se está hablando tanto ahora en este momento del dengue y demás, también genera preocupación. Sí, el dengue por un lado, pero también el tema de que estamos viviendo días de calor y se pone complicado el tema del olor, el tema de la incomodidad que para nosotros nos genera salir a la puerta de tu casa y encontrarte con la cloaca rebalsada. No, 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 no.